Exactamente, el 1 de julio del 2021, el ex-Seremi de Obras Públicas del Maule y el presidente de la Junta de Vecinos de Loncomilla se referían a un sueño de esa comunidad que se prolongaba por más de 40 años. Ofrecimos ya trabajar en el proyecto y en el convenio para ejecutar los primeros meses del próximo año el asfalto de 3 kilómetros en el sector de Loncomilla Sur. Yo tengo una frase que dice que el asfalto llama al asfalto, por lo tanto, esos 3 kilómetros que se van a asfaltar acá, que son muy importantes y muy solicitados por los vecinos, van a llamar mejoras a los demás puntos y a los demás ramales del sector de Loncomilla. Es muy importante porque vi una cantidad de personas de adultos mayores que va creciendo y que ha aumentado mucho por la pandemia y han hecho muchas casas en el sector. Ha transcurrido un año y medio de ese desanuncio y la imagen del sector ha cambiado radicalmente. Son 3 kilómetros de longitud de camino en un ancho de 5 metros aproximadamente. Lo que considera, lógicamente, una incorporación de material granular, preparación de la cancha para optimizar el bombeo y peralte en algunos sectores, en las curvas. Y luego de ello ya viene lo que es la aplicación del sello asfáltico, que sería la emulsión asfáltica con la gravilla y la lechada asfáltica, que esperamos que esa segunda aplicación, que se le llama la lechada asfáltica, ya esté en el mes de enero en ejecución en este lugar. Obra que dejará solo en el recuerdo los inviernos con caminos anegados y en puntos solo transitables por vehículos mayores. Y en verano, polvo en suspensión. Bueno, la importancia de venir a inspeccionar los trabajos que está haciendo la administración directa de la dirección de vialidad, es súper importante apersonarse, ver la calidad del convenio que tenemos con el municipio y efectivamente ver que el trabajo se está haciendo en virtud de lo que pusimos en ese convenio. Y lógicamente viendo cuál es el resultado de aquel trabajo de sello asfáltico que estamos haciendo por la dirección de vialidad. Mejoramiento vial que es parte de un convenio suscrito entre el MOP y el municipio vitalegrino y que si bien genera las dificultades de una obra de este tipo, ya cambia la calidad de vida de familias que tradicionalmente han vivido en el sector y otras están construyendo aquí su futuro. Estamos aquí supervisando la obra de asfalto, esta carpeta asfáltica que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de ustedes. Les pedimos que tengan paciencia, estos trabajos no son de la noche a la mañana, se demoran un poco, pero sí va a quedar un camino espectacular para que ustedes puedan disfrutar y puedan terminar con todos los problemas que tenían con el polvo, con el barro, con los hoyos en invierno. Son alrededor de 3 kilómetros de asfalto para el camino principal, pero además, y no menos importante, la reparación de puentes, especialmente lo llamado Loncomilla Norte o El Triunfo. Así que estamos hoy día fiscalizando, la obra va bastante bien, en enero nosotros deberíamos tener ya listo y terminada la carpeta asfáltica de este camino. Así que espero que podamos inaugurar próximamente, ahora estamos trabajando y seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida con el cariño de siempre. Enero será el momento en que los vecinos de este sector que registra un importante aumento de la población ya comenzarán a vivir de mejor manera la tranquilidad del campo, pero eso sí, con los beneficios del progreso.